Nuestra alma espera a Jehová Y nuestra ayuda y nuestro escudo es Él Por tanto en Él se alegrará nuestro corazón Porque en su santo nombre hemos confiado Nuestra alma espera a Jehová Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él Por tanto en Él se alegrará nuestro corazón Porque en su santo nombre hemos confiado Por tanto en Él se alegrará nuestro corazón Porque en su santo nombre hemos confiado Confiado, sí, confiado Mi fortaleza y mi cántico es Jehová Y Él me ha sido por salvación Voz de júbilo y de salvación Hay en las tiendas de los justos La diestra de Jehová hace proezas La diestra de Jehová es sublime No moriré Sino que viviré Sino que viviré Sino que viviré Y contaré Las obras de Jehová No moriré Sino que viviré Sino que viviré Y contaré Y contaré Las obras de Jehová 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 Pois